Hola a todos, soy Olga Gil, doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela. Participo en el curso abierto Profesionales e Competentes, claves, estrategias y herramientas para innovar en red, dirigido por la Universidad de Málaga y por la Universidad Nova de Lisboa. Mi cometido en este curso es daros claves sobre la existencia de redes de escucha e interacción que ponen en contacto a las personas con las políticas y también con las empresas. Os preguntaréis qué relevancia tienen estas redes de escucha para los profesionales e competentes y la respuesta es que se trata de redes que van a permitir oportunidades de negocio crecientes y novedosas. Oportunidades para crear valor. Desde un plano filosófico y normativo estas redes también suponen nuevas capacidades para cambiar el modo de interacción entre el Estado y la sociedad. Este cambio en el modo de interacción enfrenta dos retos. El primero es cómo comunicar los cambios y llegar a todos los grupos sociales con esta comunicación. El segundo reto consiste en cómo beneficiar a toda la sociedad. Para estos retos no hay una respuesta única. En ocasiones la respuesta es la creación de nuevos servicios y de mercados nuevos para intercambiarlos. Esto es lo que ha ocurrido en Seúl con la creación de la plataforma VIGI, que veréis como un ejemplo en esta unidad. VIGI es una plataforma para el intercambio de objetos creado por un gobierno local. Otro ejemplo es PIRVI. Esta plataforma es de promoción privada y permite compartir artículos y objetos con nuestros vecinos. Es popular en ciudades del norte de Europa como Ámsterdam, Londres, Bruselas y Berlín. En esta unidad abordaremos las nuevas formas de interacción entre el nivel político y la sociedad a través de la escucha activa, poniendo el foco en cinco puntos. Primero veremos el cambio de paradigma y ejemplos prácticos. En segundo lugar vamos a presentar manifestaciones que muestran cómo se trata de repensar la política con los ciudadanos a través de la escucha activa. Reykjavik en Islandia, Boston, en Estados Unidos y París, en Francia, son buenos ejemplos de pilotos innovadores. En tercer lugar vamos a ver las limitaciones de estas plataformas de escucha ciudadana. En cuarto lugar vamos a repasar los retos. Y en quinto lugar finalizaremos con algunas lecciones para incorporar en nuestra mochila de aprendizaje. Aquí terminamos con esta introducción. Estáis invitados a profundizar en estas tendencias de escucha a través de la presentación. En ella encontraréis un desarrollo y análisis general del tema. También encontraréis numerosos ejemplos prácticos de estos instrumentos de escucha en distintas latitudes. Espero que sea sugerente para vosotros como profesionales digitales. Desde mi punto de vista es sugerente porque son plataformas de oportunidad. Gracias por ver el video.